A ver si adivinan quién soy. Elsa. Elsa, ¿cómo están? ¿Cómo estás, Elsa? ¿Cómo andas, Elsa? Qué lindo verte. Rosagante, precioso, viéndolos a ustedes. Yo ya empiezo con el espíritu por allá arriba. Ay, qué lindo, el chino. Qué bueno. Gracias por elegirnos. Ah, sí, por favor, ustedes me encantan. Son realmente, a mí son los que me... Yo empiezo el día así con ustedes y ya después sigo como... Ah, como chijete. Ay, sí, me imagino. Tenga cuidado con el chijete. Y ahora con el frío, que se vino el chijete, que unos fríos entran, que... Ay, Dios mío. No le diga nunca a un payador chijete. Ah, ¿por qué? Porque a ellos le encanta rimar. Ah, las rimas, claro. ¿Alguna vez se le arrimó un payador? Ah, en la Rural del Prado. Oh, qué lindo. Me hizo una payada, me hacía todas las rimas, todas las cosas. Ah, ¿y la gente aplaudía? Y la gente aplaudía. Ay, qué lindo. Además es difícil rimar con Elsa. Claro. ¿Te das cuenta? O sea, qué palabra rima con Elsa. Ninguna. ¿Y extraña eso? ¿Qué has extrañado en la cuarentena? ¿Te ha pasado bien, Elsa? Mirá, yo soy muy positiva y me gusta siempre sacar las cosas hacia adelante. Qué bueno. Pero sí, claro, qué extraño. O sea, como estoy paspada. ¿Qué? Ay, caramba. Tengo un paspe que, ¿sabés lo que es? No. Ah, me extraño cosas que nunca pensé que iba a extrañar. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, las reuniones de Abón. Que la verdad me caían media espesadas las promotoras. ¿Viste que no te las podés sacar de arriba? Son como una ventosa. Claro. Una vez que le compras algo, después te aparecen de atrás de los árboles, ¿viste? ¿Qué te vas a encargar este mes? Y empiezan así. Mirá que el viernes cierra la campaña. Aprovechá la promoción de la crema reductora. Claro. Ah, yo llevo 200 litros de crema reductora. Y no veo resultados para nada, pero para nada. ¿200 litros de esta cuarentena? Sí, un tanque de 200 litros. ¿Capaz se la estará aplicando bien? No sé, yo me la aplico con masaje y todo, y vienen las vendedoras y yo le digo, yo no noto nada, ninguna reducción. Y ella me dice, pero Elsa, si estás hecho un fideo. Y yo le digo, si estoy hecho un fideo, será un Sorrentino, un raviolónico. Pero también son gustosos. Claro. Sorrentino. Ah, sí, claro. Los Sorrentino tienen un relleno. ¿Y ustedes qué extrañan? Cuéntenme ustedes, porque siempre hablo yo, como un pololó. Yo extraño un poco el deporte, ¿no? A mí me gusta mucho el deporte, al aire libre y eso, pero bueno, ya volverán. Ya volverán. Ya volverán, en algún momento volverán. Yo extraño también, por ejemplo, que suene el timbre. ¿Que suene el timbre? Ah, porque no viene nadie a visitarme, nadie. Te juro que si vienen los mormones, les abro. Les sirvo desayuno, almuerzo y cena, y les leo un cuento antes de dormir. Es que yo me llevo muy bien con ellos. Son gente muy educada, que siempre tienen esperanza, que me transmiten cosas lindas. Yo me llevo muy bien con ellos. A ver, sí, decime. No, ¿y qué más extraña? Sí, cuéntenos un poco más. Bueno, por ejemplo, me gustaba mucho ir a los programas de televisión en vivo. ¿Ah, ir a los programas de televisión? ¿A cuál, por ejemplo? A casi todos. ¿Ah, sí? Claro, soy muy de ir a la tribuna a reírme, ¿viste? Claro, y empiezo... Esa vieja que grita soy yo. Y vino acá a la tele, vino a Trato Hecho, vino a todos esos programas. A Trato Hecho vine, vine a que hacías vos que me refala. Claro. Ah, ahí se viene. Que te caía. Y acá Chubochinche, ¿alguna de esas vino también? Ay, no voy a venir. Venía el show del mediodía. ¿El show del mediodía también? No, que le dicen. Yo del mediodía, acá Chubochinche, venía a traer un sobrino. Ahí fue que conocí a Pelusita. A Pelusita, ¿verdad? Sí, un bandido. ¿Por qué? Y siempre en los cortes venía y me decía, Elsa, ¿querés un Ricardito? No. ¿Querés un Ricardito? Y yo le digo, no, dáselo al nene que lo dejaste llorando y no se lo diste, Pelusita. Y ahí seguía con el Ricardito. Y yo qué sé, un día le dije, bueno, dame uno, sí, pero primero tenés que subirte al palo enjabonado. ¿Ah, sí? Ah, claro, porque estaba el palo enjabonado. Claro, Pelusita, mirá si me refalo. Me acuerdo que estaba la pelota y los campeones al final del día. Y te daban la caja de Ricardito, te daban el regalo. Mirá si me refalo, le digo, todavía en el palo enjabonado. No estoy para esas cosas, le digo, Pelusita. Pero era un bandido, Pelusita. Y por ejemplo, el teatro, ¿también le gusta ir? Por supuesto. ¿Extraña ir al teatro? Ah, me encanta, pero a ver las obras esas divertidas, que te hacen reír. ¿Puedo ver algunas de las obras de Coco? ¿Y la tuya también? ¿Fue ver Perfecto Desconocidos, por ejemplo? No, no, no fui, no. ¿No? ¿La de los celulares? No, 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 esa no la vi, no la vi. Dicen que es preciosa, pero me encanta. Incluso les iba a pedir a ustedes, que están en el tema, si no me conseguían unas entradas para ir, yo que sé, a ver algo, aunque sea... Pero es que está todo cerrado, ¿eh? Bueno, pero cuando salga esto, aunque sea para ver al Montelongo ese que estaba en el movie. No vayan a creer que es un chivo. Elsa, ¿y a usted nunca le gustó algo como de actuación para actuar? O sea, una cosa es ir al teatro, otra cosa es estar arriba del escenario. Subirse las tablas, como se dice habitualmente. Subirse las tablas, ¿nunca lo pensó? Bueno, me gustaría, yo alguna cosa así con el club, cuando el club que hacíamos crochet, yo hacía, hacíamos una obra de teatro al final. ¿Ah, en serio? Sí, 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 sí. Y me gusta, pero también tengo como el pánico escénico. Ay, no, yo le veo, yo le veo. ¿Y qué le gustaría ser, papel de mala, de villana o de buena? Drama, comedia. No, me gustaría ser de mala. ¿De mala? Sí, bien de mala, sí. Como las brasileras, esas que son malas. Ay, sí, qué divertido. Malas como Caín. Esperá, ¿y si se te hubiera que dar un beso, por ejemplo, tendría algún problema, algún reparo o no? No, 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 porque eso... Ustedes no saben, pero en teatro, en cine, se hacen, no se dan un beso, de verdad. No, es de verdad. No, se ponen una almohadilla acá. ¿Eh? Claro, transparente. ¿Una almohadilla? Claro. Sí. ¿Una almohadilla? Un papel conta. Ay, había unas telenovelas antes, te acordás de Antonio Grimau. Pero cuando hacías perfecto de conocido no te ponías nada de eso. No, ¿qué almohadilla? Una almohadilla. Ah, ¿te besabas en serio? Para, y en los ensayos también tenían que hacerlo así realmente. En los ensayos también había que hacerlo así. ¿Hacías así con los labios? Es como una mímica. Con razón tu marido, pelón, como una corja. Ah, ¿y qué querés también? Yo veo a Juan, ponele, haciendo eso le digo chau, le digo, no venís más, le digo, no venís más. Pero Elsa tiene que ser profesional, perdón. Elsa está mal informada igual. Se fue por la ola, se fue por la ola. ¡Vamos a la pared! ¡Ay, perdón! Ahí está, el encierro la está volviendo loca Elsa. Además yo leo TV Show, el mentiro de todo. Elsa. No se guíe por eso. No está al aire Elsa. No se guíe por eso porque va a morir. No se debe. Me encanta el TV Show, eso que te pasa hasta cuando el famoso se compra un perro, ¿viste? Qué interesante. Qué tremendo. ¿Cómo vino hoy Elsa? Mirá cómo se abanica, mirá cómo se abanica. Le entraron los calores. Qué tremendo. Esa no está en la edad mía que ya está con el climaterio. ¿Usted extraña los besos, las caricias? Ay, por supuesto, los besos, las caricias, los abrazos. Porque ahora nadie puede darse un beso, un abrazo. Todos padecemos defensa de la selección uruguaya. Puro codazo, puro codazo. Ah, bueno, otra cosa que extraño mucho es los viajes al Chuy. Ah, me da cuenta. ¿Era de viajar mucho al Chuy? Yo soy muy brasileira. Ah, muy brasileira. Bueno, pero ahora no se puede. Por lo menos una vez formé cada 40 días. Las toallas, los chicholos. Todo. Compraba los chicholos, las sábanas tecas, los batones. El café. Las raspaduras, aceite, azúcar. Llegó a usar hilo dental como las brasileras, así de trajebaño chiquito, así de minuto. Ay, chuca. Qué malo. Ah, yo compraba la ropa interior, pero no, el hilo dental, no. Porque si te metas adentro, queda perdido y no lo encontrás más. ¿Por qué será que la brasileras se mete tan arriba la masa? Ah, porque son así ellos, y ellos con la zunga. Entonces yo me ponía todo eso, el aceite, las rapaduras, los chicholos, los cachés de Roberto Carlos, truchos. Todo, todo, los chocolates, los batones, aceite vegetal, todo. Y me ponía todo, primero los comestibles, ¿entendés? Y enrollaba todo con la sábana azteca, ¿entendés? Ay, la sábana azteca. No, se afirmaba todo, parecía un teletubi, parecía. Claro. Y bueno, claro, quedaba con menos cintura que Barney. Sí, sí. Me movía en bloque, me movía en bloque. Y aparte pasás por la aduana pensando, ¿no? Sí, sí, parecía. Ah, y pasás por la aduana con un guay, qué horrible. Parecía el muñeco de Michelin. Pará, y tu padre es que te decía, vos, quedate quieto, se está arriba de la toalla, no te puedo. No, pero no. Eso te decían, a vos, ¿por qué ibas de chica? Yo iba de, voy ahora. Voy ahora, ahora no se puede, pero un día me descubrieron. Ah, sí. Ay, no. Se ve que no afirmé bien la sábana, quedó medio flojera. Ah. Y se me empezaron a caer los batones. Ay, no. Ah, ¿y le hicieron sacar todo? Me dijo el aduanero, señora, si está descompuesta, puedo ir al baño. Ay. Es broma. Ay, ella ahí me sacaron todo. Qué tremendo. Me sacaron, no me dejaron ni un chicleplón. Y lo lindo que se pasa, Coco, porque uno, por ejemplo, uno socializa. Claro. Y más nosotros que vamos en excursión. Sí, sí. Ah, nosotros vamos en excursión. Ah, muy bien. Somos un grupo de hace años. Y con todo eso encima, en enero, el aroma. Ay, el carajo. El aroma. Claro. Se empiezan a mezclar. Ah, es una cosa que no se puede más. Se te derriten los garotos de igua. Ah, ah. No te lo sacás ni condizadas. Se te decoloran. ¿Se acuerdan los jugos? Ah. Los jugos de frutilla, de abacallí, de uva. Se te caía en el piso. La baldosa cámara. Se te caía la arena. Los ticholos venían todos torcidos, así. Era un ticholo y te era un... Qué divino. Y entonces, bueno, nosotros somos un grupo. Ustedes, un día, si quieren venir a la excursión. Nosotros hace años que salimos de la excursión, vamos contando chistes en el onibus. Fuimos a Santa Victoria de Palmar. Ah, mirá. Estuvimos en pelotas. Ah, qué bien. Una semana en pelotas estuve. Ah, ¿sí? Este, sí. Por eso te digo... ¿Pero por qué le han sacado todo? Mucho bandido, Coco. Qué tícaro. Ah, en la ciudad, en la ciudad de pelotas. Claro. No, por eso te digo, Brasil lo conozco como la palma de mi mano. Incluso tres veces fui a Florianápolis. Ah. Andrés siempre me gusta mucho. Ay, qué lindo, Florianápolis. Andrés de Cisplatina, veo, le gustan mucho pelotas. Ah, y Florianápolis. Y a Río, ha ido mucho a Río también. Ah, no, yo llegué hasta Florianápolis. Ah, muy bien. Las tres veces que fui me agarré salmolera de un espeto corrido. Ah, no sabés lo que era. Parecía un soplete aquello. Un lanzallamas tenía. Elsa, pero va a estar difícil. Para ir ahora a Brasil. ¿Qué tema el espeto corrido? Ah, qué tema el espeto corrido. Y ahora vamos de nuevo. Ya estoy organizando cuando pase todo esto. No, ¿cómo? Pero ahora está difícil ir a Brasil esa. Ah, sí, sí. Está complicada la frontera. Está complicado. Tengo cuidado que Bolsonaro, poca medida. Justamente, me tomé el atrevimiento de hacer una cancioncita con Garota de Ipanema. Ah, sí. Sobre este tema. Ah, qué lindo. Como estoy aburrida acá. ¿Me permite que la cante? Claro. Muchas gracias. A ver. Ay, este huevo, qué casualidad acá. ¿Cómo vino hoy, eh? Ah, me parece que es el huevo de Montelón. No. Debe ser del muchacho que estaba el otro día vestido de ese color, ¿no? Ay, seguís con él. Mirá que sos incisivo un poco. Me llamó la atención el vestuario. ¿Qué querés que le diga eso? Ay, no. Ese muchacho que me corta lo transparente. Oh, lo transparente. ¿Verdad? Dale, seguí cortando así con la... Ahí está. Bueno, sacame la música, que voy a cantar. A ver si me sale. Es difícil, ¿eh? La hice con Garota de Ipanema. ¡Ja, ja, ja! ¿Qué, qué? Mira cómo la complica Jair Bolsonaro. Está contra todo, es un poco raro y no le hace caso a ningún doctor. Que esté todo bien cerrado ahí en la frontera. Tengamos cuidado en el Chuy o en Ribera. Que ni rapadura les dejen pasar. Ah, que la curva uruguaya. La de gente contagiada. Ah, que esté bien achatada. Si del norte un COVID llega ahora, enseguida decirle, ¡va embora! Ah, queridos vallanos, no nos confundamos, somos siempre hermanos. Pero por un tiempo, si andas medio cerca, te baño en alcohol. Te baño en alcohol. Ah, y me quedó precioso. ¡Qué linda Elsa! Son tan lindas sus canciones, Elsa. Tiene actualidad, tiene denuncia, tiene escrito, todo. Tiene denuncia, tiene todo, todo. Qué maravilla que sea. Usted tendría que hacer algo, ¿eh? Tendría que subirse a las tablas, ¿qué quiere que le diga? Ah, yo creo que sí, yo creo que sí. Sí, tiene el porte, tiene el porte. Sí, sí, tiene el porte. Bueno, Elsa, le mandamos un beso grande y capaz que nos vemos la semana que viene. Bueno, muchas gracias y un saludo a todos los que nos están mirando con mucha fe y esperanza. Ah, y parecen Mirta Legrán. Sí, es una cosa. Tengo algo también de Mirta Legrán. Y ahora vieron que está Susana Jiménez, vino a Uruguay. Sí, vino a Uruguay. En un vuelo privado. En un ratito la vamos a estar viendo, me dijeron por la cucaracha. Ah, tiene cucaracha también. ¡Qué rarísima! ¡Qué raro! ¡Qué raro! Tienes esto sentido. ¡Chau Elsa! ¡Chau Elsa! ¡Chau a todos! Bueno, las mejores ofertas están en Vía Confort. Vía Confort.